¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Brona! 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 A ver, Max. Para la wea. Para la wea, ¿me oíste? Mírame. Necesitamos un día en la cancha. No podemos rendir. Ningún equipo de fútbol puede rendirse en un día en la cancha. No podemos jugar así. Ningún equipo puede rendir así. Mírame. Mírame, pobre. Si realmente crees que no tienes ningún problema... Max. Mírame. Entonces, ¿por qué sigues viniendo? ¡Suéltala! ¡Te muevas! ¡Dai pena! ¡Dai pena! ¡Mano! ¡Brona! ¡Mano! ¡Brona! 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 ¡Hän nos pros! ¡Yé! ¡Con el ritmo y la voz! ¡Y el bajo y el produce y el relajo para que tú muevas tu esguerlo! ¡Vamos, Max! ¡Vamos! ¡Y disco tras disco de oro! ¡Todo lo que yo toco lo convierto en oro! ¡Discollares y mis pulseras son puro oro! Pero sin lo que no te lo pides, tengo regalo todo... ¡Al fin! ¡No, muy mua! ¡Puta árbitrona con... ¿Qué te marió esto? ¿Qué entendáis? ¡Comen este chile y un ¡ay! Qué tanto griterío, oiga. A ver, ¿qué cagá te mandaste ahora a huevonar? ¡FLAVIO! ¡Cállate la boca! Pero si le he dicho a este reculeado, no entiende... ¡Cállate la boca! ¡No quiero un solo garabato más en esta casa! ¡Escúchenme muy bien los cojos! ¡No quiero ni una tontera más en esta casa! ¡No quiero saber nada con delincuentes en esta casa! ¡Porque les juro que se van a arrepentir el resto de los días de su vida! ¡Echa tu marica y te miraron a huevonar! ¡Escúchenme! ¿En serio, hermanito? Tenís que juntar plata y sacarme de acá. Ya, pues vamos a... a tomarnos el heladito con una condición. ¿Para qué queráis? Que me presentí al 8 de tu equipo. ¿Al 8? ¿Pol? ¿Ah? ¿Y va a qué querés que te presentes, Pol? ¿Tú querés tomar algo conmigo esta noche? ¿Querés bailar? ¿Qué querés hacer? Y nada, pasarlo bien, conversar, tener una... una buena noche. ¿Sí? ¿En serio? ¿Te parece? Buenísimo. ¿Entregaste el regalo de la mamá? Sí. Sí, sí, sí. Se lo entregué. ¿Y le gustó? Le encantó. ¿Por qué te miro así? Lo verdito. Lo verdito. ¿Qué estáis haciendo, huevón, por la chucha? ¿Cómo has caído en esto, huevón de mierda? Tú lo tiras todo por la horda, por el trago, por el vicio, huevón, por el juego. ¿Hasta dónde chucha quieres llegar, huevón? Hola. ¿Sabe qué? Estoy esperando a mi hermano, el Fabio Quiroga Quiroga. ¿Fabio Quiroga? Sí. Lo siento, está en la enfermería. ¿En la enfermería? ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Yo no quería decir nada. Permiso. ¡Basta! ¡Futbolista! ¿Quieres ser futbolista con su amigo Bruno? ¡Hazte futbolista, entonces! ¡Hazte futbolista, huevón! Ya siempre lo ves a mantener tu futuro en la misma tumba de tu amigo. ¡No tenemos un hijo! Menos un fracasado. No es normal que te metas con tu psicóloga, no es sano. O sea, yo no te lo estoy diciendo por celo, ¿no? Yo te lo estoy diciendo como una amiga. Yo no necesito amigas, Sofía. Tú sabes lo que necesito. Tú te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo hacer? Arrenda a jugar en el equipo, saco hueá. Bueno, en eso tiene razón. En eso tiene razón, por mar. Somos un equipo. ¿Ya? No se vayas calentando las hueá. Somos un equipo. Hoy día ganamos, nos fue bien. ¿Podrían darse las manos, por favor? ¿Ah? Ya. Toma. A ver si te sirve. Pa' lo de tu hermano. Te dije que no te quiero ver nunca más con ese hueón. ¿Me escucháis o no? Si no fue por el Max, estaría todavía precioso, juguoso culiao. Cállate. Nunca te quiero ver con ese culiao, ¿sabes por qué? Porque yo me pité a su amigo, hueón. ¿Entendí? Yo me eché al brumo. Te guayando. Te guayando. Te guayando. Te guayando, ¿no? Te guayando, ¿no? Te guayando, ¿no? Lo único que me queda es la plata del sueldo de los cabros. Estamos los dos en esto, hueón. Mira, vos sois el contador, vos. Vos sois lo que sé. Claro, me sé, pues, hueón. Si te mandáis la cagada, te la mandáis solo. Qué cagada. Si no me metáis en este. Tengo la vella mano, hueón. Qué cagada, hueón. Qué cagada, hueón. Qué cagada, hueón. Qué cagada, hueón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!